La mesa está servida. Mirá, si empezás el invierno te levantás así y vos decís, ay, ¿qué me dejaron arriba la mesa? Mirá, una capsa. Pero si era poco lo que comiste, mirá, también te podés llevar una capsa de Víctor Igualada. Pero mirá, dicen que no han dado basto con todo lo que han vendido para el Día del Padre y todavía les quedó algo de resto y dijeron, bueno, le vamos a dar si alguna quedó por ahí con las ganas, porque vos servís la mesa y cuando te vas a sentar a tomar el mate, vos decís, sí, pero no se acordaron que la que hace el mate también come, porque se sientan, vos los atendés y cuando vas a la mesa está detonada. Pero bueno, Víctor Igualada te brinda esa posibilidad de que si te quedaste con esas ganas de querer comer algo rico, entrá a la página de Víctor Igualada y vas a encontrar la variedad. Hasta en box chiquitos, donde podés llevar, no necesariamente una tarta completa o una torta completa, también en cuadraditos y quedás re bien con vos misma, no hace falta quedar bien con nadie, con vos misma. Donde Víctor Igualada, El Libertador y Matías Zavallos. También yo me traje un budín, porque nunca me falta a mí en la heladera, uno de saludable, porque también tiene productos saludables, no solamente está para aquel que le gusta todo esto dulce, sino lo saludable. Y traje un budín de limón, qué rico, me encanta ese bañado que le dan con mucho gusto al limón. Yo debo tener una gorda grande encerrada en este cuerpo, porque cada vez que voy ahí, algo me tengo que traer. Vamos a ver a Vía Verde, porque también, ¿qué no pasa por Vía Verde en el hiper? A ver, nunca falta aquel que se cuida, el deportista, el que va al gimnasio, aquella señora que empezó la dieta y te dice, no, vamos al hiper. Te dicen, vamos al hiper, y vos decís, vamos a ir a comer. Tenés la posibilidad de también elegir algo saludable y que te sientas bien con la conciencia, porque la verdad, comer rico, comer sano, no lo encontrás en cualquier lado, en Vía Verde. Y también tenés delivery, donde si no tenés tiempo, porque trabajás, y vos decís, me olvidé la vianda, me olvidé de hoy sacar algo para comer, ellos te lo acercan y tenés algo, pero natural, fresco, y todo con verduras que son de estación. Usan las verduras para los jugos, y ya sea ensaladas, todos productos de estación. En este caso, tenemos el jugo de naranja con durazno, que no sabes lo rico que es para acompañar algunas de tus comidas, o simplemente vos decís, bueno, no tengo mucho hambre, me da como una ensaladita de fruta, o las frutas cortadas en trozos, Vía Verde. No te olvides pasar por el Hiper, que es el mejor lugar para comer sano y saludable. Acá van quedando algunos de los productos del Día del Padre. ¿Qué te digo? Que hoy por café, sentite joven, a la noche doy el tercer sorteo, y me queda el del cuarto. Que el cuarto lo voy a hacer toda esta semana, para que se vaya el sábado, y vos si te olvidaste de un papá, o dijiste no cobré, o me quedé, porque nosotros acá nos gastamos, llega el 10, ya no tenemos. Así que, y con suerte llegas al 10. Así que vamos a ver, ¿qué te podés llevar para papá? Si te quedó algo de SIC, de Anayende, de Senigalia, de Melatia, o si tenés de diversa mayorista, tenés un montón de cosas para llevarte hermosas, ¿eh? Rustic, hay un montón de variedad para llevarte para el Día del Papá, si te quedó colgada. Y si sos mamá y papá, también te lo podés poner. Vamos a ir al encuentro de nuestra querida invitada, Andrea Kossowski, que ya lo digo bien. Sí, súper bien. Me encantó. Bienvenida. Muchas gracias, ahora ya más tranquila, ¿viste? Porque la otra vez, nos hizo sacar la lengua, la cara de león, la de esta, la otra. Hoy dije, bueno, me relajo, no tenés que hacer ninguna cara. Hoy me tocó a mí. Hoy te toca. cuando vos estuviste bailando, yo también ahí, haciendo tu actividad. Viste, cuando uno piensa en yoga, uno piensa, nada, esta mujer no se mueve, no, ella tuvo la capacitación también del sábado y nos divertimos un montón. De eso se trata, pero hoy es el Día Mundial del Yoga. Hoy es el Día Internacional del Yoga. ¿Qué les parece? Mirá vos, ¿cómo nace el yoga? Bueno, nace a partir, en realidad el yoga, bueno, hace mucho tiempo que está, pero debemos recordar que el yoga antes era solamente, digamos, meditar, estar sentado y meditar, ¿sí? Ajá. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, el yoga fue, digamos, modernizándose, fue evolucionando y a partir de 1989, se declara Día Internacional del Yoga y tiene un objetivo muy importante esto y es muy importante para los yoguis y para toda la gente también, porque la idea es ver al yoga de otra forma, ¿sí? De otra manera, no solamente sentarse y meditar, ¿sí? Sino ver también porque el yoga en sus primeras, en sus primeras partes, en sus primeros tiempos, inició como si fueran actividades diferentes, digamos, no desde meditación, sino, por ejemplo, se hacían en los postes, se hacían posturas, que todavía en ese momento, no se identificaban, que eran posturas con la parte física y en cierta forma, si se quiere, el yoga quizás empezó también como fitness, ¿sí? Claro. Cada uno hacía como, digamos, algo, ¿sí? Del yoga. Así que, eso es muy importante, que se festeje a partir de ahora el Día Internacional del Yoga, porque en realidad tiene otra mirada, tiene otra mirada, porque el yoga lo que se le está dando ahora es una mirada diferente, desde otorgar o brindar distintas herramientas, ¿sí? A toda la gente, a toda la humanidad, y es abierto para todos. Ahora, si yo tengo que preguntarte, ¿cuáles son los beneficios? Bien. De practicarlo. Específicamente, los beneficios van a ser generales. En realidad, lo que se busca en el yoga actual es un bienestar general, ya sea en el físico, en la mente, y nosotros le decimos el espíritu, pero en realidad son las emociones, los sentimientos. Por eso, cuando hablamos de espíritu, no hablamos tanto de la parte religiosa, porque el yoga actual ya no tiene esa parte religiosa, sino más bien holística. Bien. Así que tiene muchos beneficios a nivel físico, a nivel mental, y a nivel, como les decía, emocional. Aparte, fue evolucionando de tal manera que hay diferentes ramas, hay diferentes estilos, hay para niños, hay para adultos, hay para todos, es abierto para todos, para hombres, para mujeres. Hay unos que son muy intensos, que son espectaculares, tipos acrobáticos, si se quiere decir, y hay otros, un yoga deportivo. Exactamente. A ese me quería... Hay un yoga deportivo, sí, sí, sí. Dentro del yoga deportivo, lo que tenemos ahora es, al ser internacional, se compite en forma internacional, a través del Comité Olímpico, de la Federación Argentina de Yoga, así que, se pueden hacer, podemos hacer como si fuera una mini competencia, ¿sí? Entre los distintos... Sí, estaría genial. Y dentro del yoga deportivo, hay todo un entrenamiento, hay toda una preparación, ¿sí? Y hay distintas disciplinas del yoga deportivo, por ejemplo, está el yoga artístico deportivo, el yoga rítmico deportivo, que es de a dos, es como un espejo, van haciendo exactamente lo mismo, tienen la misma vestimenta, el mismo peinado, el mismo... Todo hacia el mismo. Como un espejo. Exacto. Después tenés yoga dance, también dentro de la disciplina de yoga deportivo, como competitivo, y después tenemos también yoga sanas, que se les llama yoga sanas, en donde las personas hacen distintas posturas, ¿sí? Con distintas valencias, flexibilidad, alineación, equilibrio, todo eso se compite. Y después en yoga atlético, esas son varias disciplinas en las que se compite en yoga deportivo, y requiere de un gran, de una gran preparación, entrenamiento, se entrena mínimo tres horas todos los días. Ah. Lleva un entrenamiento especial. Claro, porque uno se pone a pensar en yoga y era lo que vos decías, meditar, estar muy tranquilo, tenés para todos los gustos. Por supuesto. Está aquel que ya necesita conectar un poco más, entonces necesita otro tipo. Pero ¿sabés qué, Kari? En este caso, el yoga deportivo, competitivo, en realidad no es competir diciendo, esto me sale, sino es competir con uno mismo, no competir con un otro, sino tiene otra mirada el yoga deportivo en el área competitiva. Es competir y superarse cada uno día a día. Yo creo que el yoga es eso, porque desde el momento en que uno llega a una clase de yoga, es para encontrarse con uno mismo. Totalmente. Entonces, me encanta el concepto que tiene y todo lo que abarca, porque uno se conecta con uno mismo, porque uno siente, siempre está como en esa cuestión de competencia, de que uno está todo el tiempo en el trabajo, en el este, y uno, en uno no se pone la mirada, pone más la mirada en el otro, en estar observando el otro y cómo le saco ventaja al otro, cómo lo hago mejor que el otro. Ahora, pero nunca pensé que había un yoga deportivo, o sea, siempre, o sea, lo mirás desde el otro lado, ahora, con esto que me estás diciendo, es mucho más amplio. Un día podríamos presentar un yoga artístico, porque la idea es deportivo, ¿no? La idea es que la persona, cuando vos pasa al centro y empiezas a desarrollar su serie, que es con música y demás, nosotros decimos que ahí desarrolla su parte espiritual, es decir, como que ahí, los que están observando y la misma persona que lo está ejecutando, empieza como a, solo, empieza a salir esa parte espiritual, eso que quiere expresar, que a lo mejor ni sabe, una vez me pasó en una competencia, en donde, qué sé yo, la gente te decía, mirá, me empecé como a emocionar o me dio como un escalofrío y es porque, no es que vos decís, bueno, ahora voy a, voy a crear en la gente esto, no, sale solo, pero eso sale cuando uno realmente está conectado con su interior y realmente disfruta de lo que está haciendo, por eso yo digo, todo lo que haga cada uno lo debe hacer desde el corazón, desde el amor y sentirlo, si eso lo sentís, eso sale, tal cual, sale solo, se expresa. Andrea, ¿desde cuándo estás vos en esta actividad? Ya estoy hace bastante, hace 15 años, un montón, así que bastante, ¿y cómo llegas al yoga? Mira, en realidad el yoga llegué desde chiquita con mi mamá, íbamos juntas y en primer, porque mucho no me gustaba hacer deporte, iba a danza y demás, pero el yoga es como que me apasionó, encontraba ahí como un lugar o la profe también me llegaba, era como que me atraía, pero no sabía qué era. ¿y cuándo fue tu primer profe? Bueno, la tuve en Buenos Aires, no fue acá en San Juan, pero bueno, fue muy lindo después conectar con los maestros que me han ido formando y que aún todavía me sigo formando. porque de eso se trata, hablábamos de las capacitaciones, que un instructor, un profe, jamás debe dejar de estudiar, de prepararse, de tomar clases, porque el tomar clases con otros profes también te enriquece, te hace, ah, mira vos, esto no lo practico hace un montón, qué bueno, lo fui y fui como a recordar ciertos ejercicios que hoy fueron evolucionando y con todo lo que en mis conocimientos lo puedo transformar. Así que, se va a venir una máster, va a venir una máster de yoga y hay algo importante es que la Secretaría de Deportes incorporó no solamente natación, que por ejemplo es una actividad que antes no estaba, sino yoga, que tampoco estaba pensado darse y se da gratuitamente. ¿Qué días das en el parque? Los días miércoles a las 15 horas. ¿Por las 15 horas? Calle 25 de Mayo. Calle 25 de Mayo. Ella está por un lado y yo estoy por el otro. La locura está por un lado y la conexión por otro. Pero, no te olvides, miércoles 15 horas en el parque está y se va a venir una máster. ¿En qué va a consistir la máster? Bueno, la máster voy a preparar una de las disciplinas de yoga deportivo porque así lo conocemos, que es yoga dance. Ya lo anticipamos, pero no vamos a mostrar nada. Estate atento porque yo te voy a avisar cuándo va a ser, a qué hora, todo, porque se va a lanzar esa máster. Están invitados todos. No puede dejar de ir nadie. Si vos de repente nunca hiciste, anda. Si vos querés ir a pispiar, anda. Tenés una amiga que practica yoga, profes de yoga, abran también la mente, sean empáticas y acompañen a Andrea porque va a ser una linda jornada. Sí. De encuentro y también para todos aquellos que no conocen de yoga. Exacto, que se acerquen así conocen. Pueden ir niños, jóvenes, sí, no hay ningún problema. Bueno, yo voy a estar anunciando por acá cuando tengamos bien en claro el día que va a ser y la hora para que vos te acerques hasta este lugar que seguramente será el Parque de Mayo, pero vamos a estar atentos porque se viene el yoga deportivo, una masterclass donde va a estar espectacular y no te la podés perder. Yo agradecerte un montón, felicitarte en el día de yoga. Muchas gracias. Así que me imagino que tendrás tus actividades como siempre. ¿Dónde te encuentran aparte de la Secretaría de Ponte? Bueno, aparte me pueden encontrar en el Instagram del Centro de Yoga guión bajo San Juan, ahí hay un montón de actividades, me pueden contactar ahí desde el celular también, así que primero agradecerte, muchísimas gracias. No, un placer. A vos, Cari, siempre por recibirme, a todo el equipo también, que me reciben muy bien y bueno, y también agradecer a la Secretaría de Deporte porque darle esta mirada al yoga de otra manera para nosotros es muy importante. Te digo que sinceramente a mí me emociona como me emocionó el sábado porque dio la posibilidad a la Secretaría de Deporte de abrir las puertas a un montón de actividades que están dentro de lo que es actividad física, hablemos no solamente del deporte, entonces agradecerle a Jorge Chico y a Romina Labrador, Isabel Zárate, Gaby Domínguez que son todos los encargados de ahí de gestionar esto, así que nos vamos a estar viendo próximamente para la Masterclass de yoga y nos vamos a ir a un corte despidiendo a Andrea porque ya volvemos con mucho más Sentite Joven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!